El dato pone Argentina entre los países de más alta inflación del mundo No agravar todavía más la situación La inflación supera todo lo conocido La barricada que había narrado La situación de Argentina es desastrosa Toda una maraña de perversión que está hundiendo el país Pero no les importa, no les importa Prefieren meterle la justa a la gente Ir sobre las libertades, no les importa nada Con tal de defender sus privilegios de casa Argentina de los vivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!